El cierre de la Radio Globo no venció su ímpetu por transmitir sus ideas y la información que a mucha gente en Honduras le interesa conocer sobre la crisis que vive ese país. David Romero, director del noticiero, indica que aunque todos los aparatos de transmisión de la estación fueron decomisados por el gobierno el 28 de septiembre, la Internet les ayudó a seguir con 10 años de tradición radial. A las 5.20 de la mañana nos asaltaron el comando de militares, nos llevaron el equipo y hasta hoy, hasta esta fecha estamos todavía sin equipo, estamos trabajando bien Internet nada más. La radio sigue teniendo cierta audiencia. En horas pico llega a tener hasta 120.000 usuarios conectados en Honduras, hasta 85.000 en Estados Unidos o México y en Centroamérica, la cifra oscila entre los 3.000 y 5.000 en cada país. Los atropellos de que fueron objeto no mellaron su ahínco por continuar transmitiendo y dar a los hondureños la otra cara de la moneda. En la democracia ahora nos quitaron también la libertad de expresión, porque aquí no solo callaron a los periodistas terrestres, los atropellos de que wärme por la moneda. Muchas gracias. 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 Jamás me imaginé yo que un gobierno tan despótico, o sea, nunca me imaginé que se llevan a las consolas del equipo. Y yo tengo temor, creo que no pueden hacer algo, andan a entrar a eso.